Nictofobia, tanatofobia, somnifobia son tan solo algunos traumas que pueden permanecer en nuestra vida actual por no haber sido superados en una vida pasada. Esas fobias pueden llegar a incapacitar nuestra mente por el increíble miedo de volver a perecer de la misma trágica manera. ¿Te imaginas que, mediante una sesión de hipnosis, pudieras saber el motivo por el cual partiste de este mundo en tus diferentes vidas pasadas? ¿Se ha comprobado científicamente que los tratamientos hipnóticos han podido llevar a algunas personas a conocer el porqué de sus más profundos miedos, incluso a saber en qué perturbadoras circunstancias se desprendieron de esa vida? Un ejemplo de esto que les voy a contar sucede en el libro Muchas vidas, muchos maestros, escrito por Brian Ways, en el cual se hace referencia a este tipo de sucesos con una paciente llamada Katherine, quien tenía problemas de ansiedad y grandes fobias. Dicha paciente le cambió la vida para siempre a Brian, pues aunque él negaba la posibilidad de que fueran recuerdos de vidas pasadas, conforme las sesiones avanzaban, se dio cuenta de que esto era real. Y los recuerdos que Katherine relataba muy detallados e incluso las personas que formaban parte de la vida actual de Katherine eran las mismas que en sus vidas anteriores, con diferentes roles y aspectos, pero era capaz de identificarlos. En el libro, Brian señalaba que los grupos de almas tienden a reencarnarse juntos una y otra vez para elaborar el karma a lo largo de muchas vidas, tomando en cuenta que el karma son esas deudas que se tienen con otros y con uno mismo, esas lecciones que se deben aprender en alguna vida, y de no ser así, se repetirá una y otra vez hasta tener esa lección concluida. Es decir, traicionar la confianza de una persona muy estimada puede ser un ejemplo de que el karma te alcanzará en algún momento, así como engañar a tu pareja, incluso impedir que algún compañero tuyo tenga un mejor puesto que tú. Pero, ¿qué son estas regresiones? ¿Y de qué forma se podría acceder a ellas? Algunos expertos señalan que el tener conocimiento de ese tipo rompe un poco la división de lo científico con lo espiritual, ya que científicamente no podría ser posible que el cerebro sea capaz de rescatar información de antes de su nacimiento. Por otro lado, el plano espiritual apunta que la vida es infinita, jamás morimos, jamás nacimos, no hay final, es decir, somos eternos y únicamente vivimos diferentes fases, y todo llega a su debido tiempo. Entonces, si de alguna manera estas dos partes se unen, es por ello que se han dado casos muy sonados de reencarnación y de personas que afirman recordar sus vidas pasadas, como por ejemplo, Luke Ruhlman, el niño de 5 años que aseguraba haber sido una afroamericana llamada Pam Robinson, quien cayó de un edificio en llamas en Chicago en 1993, pues este tenía datos muy certeros de sus familiares y de la ciudad de Chicago sin haber estado ahí antes, o Billy Campbell, niño de 5 años quien afirmaba ser Lady Di. Incluso se cree que hay un periodo de tiempo, hasta la edad de 5 años, donde se pueden recordar ciertos detalles de la vida pasada que se van perdiendo con el paso de los años. Así como esta cuestión, existen los famosos 7 planos, también mencionados en el libro de Brian Weiss, a través de los cuales debemos pasar antes de que regresemos. Uno de ellos es el plano de la transición, ahí esperamos. En ese plano, se determina qué llevará cada uno a su próxima vida. Todos tendremos un rasgo dominante. Puede ser la codicia, la lujuria, pero sea lo que fuere lo determinado, necesitamos saldar nuestras deudas con esas personas. Después se debe superar ese rasgo en esa vida. Debemos aprender a superar la codicia o dicho rasgo determinado. De lo contrario, al retomar tendremos que llevar ese rasgo, además de otro, a la vida siguiente. Las cargas se harán mayores con cada vida por la que pasemos, sin pagar las deudas. Cada una de las siguientes será más dura. Si la saldamos, se nos dará una vida fácil. Así elegimos qué vida vamos a tener. En la fase siguiente, somos responsables de la vida que tenemos. Es decir, la elegimos. Sabiendo todo esto, podrías comenzar a preguntarte si en alguna vida pasada fuiste lo suficientemente malo como para estar pagando tu karma ahora. Si crees que tu vida es muy difícil o complicada, podrías ser indicador de que en alguna de las otras etapas que has vivido no aprendiste tu lección y la estás repitiendo. Cuéntame si alguna vez has conocido a alguien que haya pasado por esto o si es que crees que a ti ya te pasó. Házmelo saber a través de tus comentarios y dime si crees en la reencarnación. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. Házmelo debajo. Gracias.